La obra Oratorio de la Lluvia Negra La obra Oratorio de la Lluvia Negra es una obra de Juan Radrigan que si uno tuviera que hacer la historia del cuento que se cuenta es bastante simple son dos madres muertas que vuelven al mundo de los vivos a exigir a sus hijos respectivos, que son primos entre ellos, ellas son hermanas que cobren venganza o justicia más bien hacia el terrateniente, asesino de sus respectivos padres, de los muchachos jóvenes y de ellas mismas, esa es la historia no sé si es la décima o la décima primera obra de Radrigan que hago me gusta su poética, me gustan sus palabras vale decir cómo estructura un texto además me gusta la historia que esas palabras cuentan pero primero me gustan las palabras, cómo está organizado el lenguaje que me parece de una brillantez, de una poesía difícil de encontrar creo yo en otro lugar que no sea este país y ahí está la tercera razón por la que me gusta que es profundamente de acá, de Chile mi personaje es el anciano es un personaje que está en un momento como terminal en la historia así lo encontramos es el dueño como del patriarca, el dueño del fondo lo que tú quieras, no se especifica propiamente tal sino que más bien uno lo va sacando por conclusión dependiendo de las relaciones que hay entre los personajes y se supone que hay una pareja que vive en este predio y ellos deberían hacer justicia antes de que este anciano se muera ese deadline que tiene el personaje entonces ver si este anciano tiene algún atisbo de arrepentimiento de una historia que él provocó muy cruel en todos los personajes de la obra y que gravitan y que obviamente hacen que personajes del pasado lleguen al presente a buscar justicia yo le pregunté a Juan Rodrigan ¿quién es este terrateniente? si era una historia real, de dónde salía entonces parece que hubo una matanza alguna vez en Leu pero Spinocho me lo dijo así, o sea con todas sus letras o sea no es una idea mía, es una idea de él es un dispositivo escénico, dramático entonces si bien nosotros situamos que ese personaje es Spinochet porque nos sirve para contar la historia funciona a dos niveles porque también en términos dramáticos el personaje se desarrolla en un lado de la historia en la historia propiamente tal pero también siendo el referente un poco de país que hace que la lectura sea otra o sea ayuda a la lectura lo que nos interesa es que la gente reflexione y haga paralelo no solamente contar la historia que está en el texto necesitamos escuchar al anciano responderle como ha de ser, como tuvo que ser siempre y nunca fue entiende eso Matilde, entiéndelo por favor termina de escribir la obra y en los dos meses en diciembre del 2006 Pinochet muere efectivamente vale decir de alguna manera anticipa y está escrita en esa urgencia y la puesta en escena también tengo yo la sensación que intentamos porque está en el cuento, digamos, en la anécdota hacernos cargo de la urgencia de que ocurra efectivamente el instante de la justicia o de la confesión o algo una palabra de reconocimiento respecto a lo que se hizo antes de que muera porque si no estamos perdidos en términos del logro o la consecución de la dignidad y eso en la obra queda abierto semiabierto, digamos y en la realidad ya sabemos cuál es claro, es que ese es el tema que se debatió durante mucho tiempo en este país producto, digamos, que el personaje de Pinochet después de que vuelve a Inglaterra llegó en términos muy disminuidos se supone que eso dijeron pero llegado el momento de que aterriza en la losa del avión yo tengo marcada esa escena él se levanta como de alguna manera volviendo a tener el poder y volviendo a tener el dominio de la situación y diciendo, bueno, yo les hice creer a todos que estaba arrepentido que la vejez, que la senectud, en fin y eso no es así entonces yo creo que en el fondo el dolor grande y lo que hasta el día de hoy nos sigue fracturando como país es justamente el no haber hecho justicia quizás dos más dos tienen que seguir siendo cinco pero esta noche no es humano admitirlo esperemos esperemos y en tanto esperamos y llueve y todo se derrumba toquemos un poco de música yo encuentro esta obra muy brutal la verdad de las cosas siendo así muy sincero creo que es muy brutal que Rodrigán la escribe insisto, en un estado como de urgencia rabiosa uno escucha cosas que uno las piensa, las siente pero que uno no está acostumbrado a escucharlas directamente brutalmente clara y frontale como por ejemplo decir este hombre debe morir apelar a la reflexión el teatro que nosotros hacemos es político desde ahí no nos interesa el efecto emocional que pueda provocar o si al público le gusta, si nos aplaude más o menos lo que nos interesa es que es lo que provoca en términos como de lectura y en términos de reflexión por lo tanto yo creo que esa creo que la gente de a poco la ha ido valorando pero tal vez en el momento recibe la información y la gracia que tiene la obra yo creo que da la capacidad para que la gente pueda procesar la obra pero no necesariamente acá sino que la procesa después o sea le queda instalado los rectoros que han asapado que irían soñando como creemos en fin y no un gobierno con pasión por esa lagra que ahí es un abenón y no todo pero no 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 Gracias por ver el video